Ella es mi hermana, que está cumpliendo un año más de vida Y me dijo, Iber, quiero haceros mi cumpleaños y Nico Donde vos trabajás, feliz cumpleaños hermana Fuente los aplausos, fuente los aplausos Para Marisela, la cumpleaños Feliz cumpleaños Pedí tus tres deseos Que se te cumpla el primer deseo Pedí que crezca un poco La mentira Pida su tres deseos ¿Por qué no lo aplauden los amigos? ¿Por qué no lo aplauden a él? Ya pidió su tres deseos ¿Alguna que te ayude ahí? Tu hermana, vení por favor Nacho en controles Este discoteca Nico Agua del ojo Mita y mita con la hermana Tu viento sin curar Pareciera que era mayor Agua del ojo Tu viento sin curar La caballota Ya ve Marisela Mita y mita, mita, vamos Cego, 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 cego Ella mueve Sintiéndonos Besándonos Seguimos activos Mira, esta es borracha Fuente los aplausos Fuente los aplausos Para Marisela Y los tres hermanos ¿Quién es Ariel? ¿Dónde está Ariel? Saltamos Los tres Los cuatro hermanos Saltando Los hermanos Saavedra Señores ¿Qué tal mi hermana? Feliz cumpleaños hermana Pásala bonito, ahorita Pásala bien ahí con todos sus amigos Gracias a todos los invitados Gracias por venir A verla A la más chiquitita A la más gruñona Listo Bienvenidos chicos Vamos a seguir Con buena música Porque no acaba todavía Nos vamos a quedar Hasta las cinco Aquí en discoteca Rico